¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAB de respuesta aliado en estación. UAB hostil arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! Will, Chelle, ¿dónde está? Will Chelle, ¿están jugando con nuevo Chelle? No ¿Están jugando vos? Ay, ¿dónde está? Tristez Ocupo otra arma, oh fuck UAB hostil activo Tu equipo está en la zona segura No han caído No las veo No te veo Hay gente en los baños romanos Sin placa Sin placa, sin placa, sin placa, sin placa Sin placa Sin placas en los baños romanos, ahí, Chelle Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, pf, acá este lado! ¡Poste, acá arriba también! ¡Por aquí! ¡Unicilación! ¡Ah, ha municilado! ¡UAB, hostiles en este sector! ¡Deja! ¡Dejare munición por aquí! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡No hay nada! ¡Quita de todo! ¡Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga! ¡Localicemos sus puestos de enlace! ¡Aseguremos su información antes de que la reaseguren! ¡Tengo aturdidor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, ay! ¡Me asustaste, cabrón! ¡Ay! ¡Cuqué! ¡Escuché! ¡Vamos a darle a eso acá! Máscara ahí, chulo, caeron dos ahí, caeron dos ahí Arriba ya están Por aquí Que ruido, ni te comí Máscamos tu placa, avanza y asegúrala De pegue, guídate, perdón, vamos a mover El gas te está aproximando Lo ha cogido esta muardo Lo ha cogido esta perra En la cara, te la pegué En la cara, que no me dije Lo viste, no chulo Lo aguantó la mano, loco La tiró y le explotó la cara Es que yo soy un capo yo, loco Estoy un capo, maje Allá abajo, bien, allá abajo Dale, ya estoy aquí Me mató, me mató Puta, que me salió, maje En lo que yo me salió En lo que el perro me sale Yo me tiro Te he cagao ¿Dónde están? Tienes unos refuerzos en camino ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por fuera, mi maje me salió Solo quedan 25 Buena, buena Baja El enemigo reaseguró su red Fallamos esto Fallamos esto Buena, qué buena Buena, chico, buena ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿A dónde vos? Oh no 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 Me voy a recarmer para el equipo Por ahorita Órale güey ya estoy Vení pero Que pijo jugador Chele que jugador talice ese maje No man que es okey abierto te lo juro Fuera broma man que es que guata Queee 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 En lo que lo busco en lo que el maje viene en la mera gesta le explotó la granada No man el aire Es que mira yo quito la Yo quito la La quita el seguro a la nada Mira la tengo en la mano no joda Cuando la voy a Cuando ya tengo pijo de tipo que ella Me voltea y viene ese maje bajando Y le explotan la jeta loco Si bien hijo lo loco cuando cayo ya lo veía Ya lo tenía Ya lo matado eh Eh yo tengo pijo de placa Tengo pijo de placa y lo tenía Vale 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 No voy a hablar del tal Que jugada man Ni yo puedo creer que me venga a salir de eso Yo le vi sin querer a la hizo este gorro my 1.530, debo. Eh, que fije jugada, me acabo de armar, debo. Te voy a tirar... La tiro a UAB ahorita, o? Porque despues si me mata se me olvida. Ok, hay gente porque yo vi que cayó uno, o? Seguro que en esta caja no hay gente, o? Ah, acá no hay otro. Por aqui hay otro. Eh, como sigue cayendo gente, o? Allá va gente, eh? Pero no hay tiendas, o? Ah, ahí están los... Tienen suerte, pues ahí está yo. Aquí va uno. ¿Lo he visto? Está de acá. Por aquí. Vamos a zona U. Este fue para abajo. Donde? Bueno, bueno. Oh si, yo me bajé, oh fuck. Que cola. Por acá o? Si ve que por acá puede venir gente. El movimiento! Enfrente de donde? Por aquí. A donde, a donde? Vámonos! 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 Joder, ahí arriba. Está reviviente. Para allá! Perfecto. Estoy al detrás. Ay, explotó arriba! Vejo, vejo, vejo. ¿Dónde está? ¿dónde está? no lo veo atrás 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 son aquellos po o están abajo a revir compañero ¿Quién me disparó? ¡Ojo arriba! ¡Cayó arriba! ¡Cayó arriba! ¿Qué? ¡Ojo arriba! ¡Ojo arriba! ¿Dónde está mi...? ¡Mi máscara! ¡Ojo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Cayó arriba! ¡Aquí está uno! ¡Buenísima! ¡He visto cosas peores! ¡Qué gratis sos! José, ¿por qué bajaste? ¡Gonamos! 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 ¡No! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Name, loco! ¡No te vayas de un solo, José! ¡No te vayas de un solo! ¡No te vayas de un solo! ¡No, pero no! ¡No, loco! ¡No! ¡Qué partidá! ¡Ya te hiciste! ¡No, perri! ¡Ya te quité ya! ¡Ya te quité, perri! ¡No! ¡No me daba pibido! ¡No me daba pibido de dinero! ¡Ya me daba pibido de dinero! ¡No me daba una caja! ¡Una caja! ¡¿Cómo te quité ese maje del lomo, Bachelet? ¡Por Dios, man! eso fue clave esa fue clave más la mejor que el de esta partida fuera de pérrimos es que arriba no justito justito loco se me pone la cámara y viro perri que quita el seguro la mantiene mira que viene aquel que en el aire para la tira le explota le quita la placa veía en el aire loco y el que estaba río como lo de un estado o sí pero dónde está donde sale a la videoclip sale la partida ahora como man pero no me dice que dónde quieres compartir este contenido y no